hola chicas como están bienvenidas a mi canal miren lo que vamos a hacer con una botella de cristal miren aquí vamos a estar cortando un pedazo de servilleta donde vamos a limpiar la botella esa botella ya está lavada por dentro y desinfectada entonces miren lo que voy a hacer la vamos a estar limpiando para que esté más limpia por fuera y no tenga nada de grasa tampoco por fuera es una botella que yo estoy reciclando miren ahí está entonces la vamos a empezar a decorar aquí tengo unos corchos que estuve comprando vamos a necesitar solo uno esta vez miren aquí vamos a diseñar esta botella va a ser rapidito muy fácil y muy rápido ok entonces miren lo que vamos a hacer ahorita les voy a explicar se acuerdan ustedes de esta cinta que compramos en chain miren es para decorar es como cinta scotch no le vamos a hacer mucha decoración a esta botella porque va a ser para poner el aceite de la cocina para no tener el frasco nosotros este tan grande ahí en la cocina miren lo que vamos a hacer es decorar le vamos a poner aquí abajo en la parte de abajo la tenemos que dejar transparente porque tenemos que ver el aceite ok vamos a tener que ver que tan tanto nos falta para que se nos acabe o algo así entonces es una decoración súper sencilla y muy rápida y con poco dinero ok le vamos a estar poniendo aquí un pedacito de cinta ok aquí le vamos a poner otro pedazo de cinta esto es para decorar la nada más chicas ustedes le pueden poner algún listón o lo que ustedes quieran pero yo le estoy poniendo este porque para que a nosotros se nos facilite cuando la vayamos a lavar ok ok porque cuando le estemos cambiando de aceite pues la tenemos que lavar y para que no nos dé mucha batalla ahí está es muy muy sencilla y va a quedar muy bonita ok miren así va quedando ahora lo que vamos a hacer es ponerle un mecate primero le vamos a poner el mecate aquí arriba vamos a calentar yo creo que la pistola de silicón permita miren vamos a poner a calentar lo que es la pistola de silicón para ahorita le vamos a pegar el mecate pero mientras se calienta la pistola vamos a hacer algo para poder identificar nosotros y ponerle un adornito yo estuve recortando un pedacito de papel aquí yo le voy a poner lo que es con mi letra ustedes le pueden poner con la letra que ustedes si quieren en la computadora miren yo nada más le puse eso ahora vamos a agarrar miren aquí tengo chicas eh daragüe que es con lo que yo pego es el pegamento este es cola de carpintero es o el este pegamento escolar lo que ustedes tengan a la mano es muy poquito lo que van a hacer ok miren le vamos a estar poniendo muy poquita aquí donde le vamos a poner el papelito se lo ponemos y ahí va a quedar ya pegado pero acuerdense que nosotros necesitamos algo que no se vaya que si lo mojamos no le vaya a pasar nada entonces también tengo esta florecita que recorte como para ponerle de de adornito ok es una que estuve recortando en una en una libreta miren ahí le puse esa florecita ok entonces ahora vamos a hacer le vamos a poner el 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 mecate ya que este calientita un poquito la pistola de silicón vamos a esperar chicas estos corchos los estuve comprando en manualidades lupita alicia perdón manualidades alicia que está por toda la juarez aquí en culiacán está por toda la juarez pasando pasando la la rubí me costaron 25 pesos los corchos estos aquí tengo este este pincel que ahorita le voy a decir para que lo vamos a utilizar ok bueno vamos a esperar a que se ya se calentó un poquito esto ahora vamos a trabajar por la parte de atrás de la botella vamos a empezar mira va a estar muy sencilla esta botellita pero van a ver que nos va a decorar mucho nos va a decorar en la cocina muy bonita va a quedar ustedes ustedes le pueden poner mecate hasta donde ustedes quieran yo le voy a poner un poquito más nada más entonces ahí le voy a estar cortando porque ya me quedo por la parte de atrás entonces le voy a poner silicón y lo vamos a estar pegando ahí ya quedó pegado ahora le vamos a pasar lumbre para que para que se nos quiten todos estos cabellitos del mecate del mismo mecate le podemos ayudar con las tijeras si no tienen un encendedor o no tienen lumbre a la mano si ustedes le hacen así se va a ir cortando los puros cabellitos este cabellitos que estén así por fuera bueno miren ahora lo que vamos a hacer con este papelito que pusimos aquí pues ya saben ustedes que ustedes necesitamos lavar la botellita para el aceite entonces yo aquí tengo esta resina esta es resina miren esta la venden ahí también en novedades alicia vamos a ponerle nada más una gotita una gotita de de ya casi no tiene pero como ya nada más vamos a ocupar poquito es muy poquito una gotita y luego una gotita de este que es el secante uy se me fue de más no chicas vamos a hacer al revés entonces miren una gotita perdón ay no se me fue de más y una gotita y una gotita de esta tiene que ser exactamente la misma cantidad chicas para poder de que de que se nos se nos haga el secado eh la vamos a revolver bien porque nada más es para ponerle al pincel miren no es no es casi nada ya que ya que esté bien integrada bien poquito se le va a poner ok le vamos a poner tantita al pincel nada más es para mojar el pincel y le vamos a estar poniendo a la florecita y al papelito esto se va a ver que está más cafecito porque en realidad si se fijan esta es color más como rojiza entonces ahí venden otra más clarita pero como esta es la resina que yo tenía aquí nada más como para para hacer esta manualidad y me gusta este porque va a quedar pues cafecito porque le va a quedar al dorado al dorado que le hemos puesto nada más lo único que queríamos era que se quedara este papelito ya pegado y con resina para que no se nos cayera nada ok miren si quieren ustedes hacer más hacen más pero yo siento que nada más estuvo bien así ok ok ya con esto no se les va a caer nada del papelito igual ok esta no la voy a poder tapar esta si la voy a tapar pero la otra no porque necesito tirarla porque ya está revuelta y para que nos dure esta no la vamos a poder tapar ahorita ahorita yo la tapo aparte ok entonces miren chicas esta botellita quedó muy bonita es para el aceite de la cocina y no tener los frascos nosotros grandes ni nada esta es la que vamos a tener en la cocina y con el corcho lo vamos a poner aquí aquí vieron que bonita esta botellita ustedes la pueden tener en su cocina donde le van a poner el aceite y ya nada más van a estar echando lo que ustedes estén ocupando chicas este es el resultado final espero les haya gustado si les gustó me den like las personas que no están suscritas las invito a que lo hagan aquí vamos a encontrar muchas manualidades sencillas y económicas y las personas que ya están suscritas muchísimas gracias muchas gracias la verdad por todo su apoyo ya somos varias en el canal este canal créanme que es más bien de ustedes porque gracias a ustedes hemos llegado hasta aquí hemos podido enseñarles y me da mucho gusto la verdad ayúdenme a compartir para que más personas se unan y que vean las manualidades que tenemos también acuérdense que aquí hacemos espejos para baño espejos para sala en jarrones muchas cosas muchas cosas candelabros manualidades velas todo todo podemos hacer y si ustedes tienen alguna manualidad y yo no la he practicado díganme en los comentarios pónganme en los comentarios y yo la programó para hacerla ven son muy poquitos los materiales que ocupamos y este es el resultado final ahora les voy a enseñar vamos a echarle lo que es el aceite ustedes lo van a tomar así le van a estar echando para no tener esta botella grande en la cocina le vamos a estar echando a esta botellita que yo ya tenía previamente lavada y desinfectada ustedes la pueden poner a remojar alguna botellita que tengan con vinagre o con con carbonato o algo para desinfectar esta va a ser la decoración que van a tener en su cocina vieron que bonita este es el resultado final aquí lo vamos a poner en la cocina que hermosa se ve la vamos a poner un poquito más para acá para que ella esté lista miren qué bonita se ve muchas gracias por acompañarme nos vemos en el próximo vídeo bye